Cuando éramos la voz del tenebroso de Islandia, orgullosamente de conocer todo el ambiente solidero, gracias a mi primo, el famosísimo Makana, que estuvimos con él el sábado pasado, la verdad, algo muy bonito con la familia Zarate reunida, Guadalupe Reyes, seguimos de fiesta, cruce el Japo y el Minio, el Nico y el pinche monstruo, y Canales Magallana Barra Vieja. Vámonos con esta grabación, nada más y nada menos, porque seguimos gozando sabroso, y qué mejor, nos vamos a ir bailando rico, y este tema que nos dice así, simple y sencillamente, el jefe de jefes y la música grande, hoy en este programa, una huarachita que nace en Hawái. Ahora le vamos a poner al jefe de jefes con esto que dice, así. Que se abre la rueda Para Trastiguala Mati Nemi de Pedro Infante Vámonos recios Toda la noche Toda la noche Salido dimensión del dulcerito menor Trastiguala Ay mamija, una moza Su cara está muanita Su culpa vincula Guayajajaja Si Guayajaja Si Guayajaja Trovado Pronto lo bomba Pati Nemi de Pedro Infante Saludo para La Guaya El Pancho en la Pando Su canalita Nelly El Sol y su hermano Alto decrete Sabrazo Para Trastiguala Ay mamija La banda chimana de la pilota que está presente La gata bonita Yesy Cupino Chipote Y Guayajaja Trovado Pronto lo bomba Pati Nemi de Pedro Infante Salido pronto siempre la banda activa Oye Venga sabor Ajá ¿Cómo dices? Ex Colombia Para Trastiguala Sabrosa Ay mamija, una moza Su cara tan bonita Su noche es tan sabrosa Si Guayajaja Si Guayajaja Trovado Todo lo bomba La guarita que todos quieren La guayajaja Épale Ella es de la presa Sabroso Eh Amandami Ula Eh Habisami Ula Eh Tatushi Ula Eh Esco padres de Kuprum Venga Tuntún Eh Totón la llena enferma Ula La princesa y toda la banda chingona Allá no fue misión Eh Amandami Ula Habisami Échan el sabor Eh Tatushi Ula Eh El olido caos de la pastora Ula Ula Dame Un Tushi Ula Guayajaja Ay Pushi Pushi Venga ese sabor Ahí Castecató El sabor Vámonos Ajá Venga ese pianito Inicios cubanos De la salsa Ahí Sabroso Échale Amazona Amazona Mira que sabor Chale Pifa Puro ritmo Ajá Ajá Bienito la cazadora Vámonos Apunta Apúntamelo por favor Mamazona Apúntamelo por favor mamazona Ajá Que no ves que tengo este hinche monitor aquí en la oreja Trata bonita Su Ay Papi Pulega Si Guayatata Esta noche para la primera Corte KCR Emano Todo loco mira Papón Sabula Guay Sabroso 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 ¿Cómo dice? Para atrás de Guaya Ay mamija Una moza Su cara tan bonita Sus nalgas tan sabrosas Si Guayatata Ajá Si Guayatata Trombo Cuando salgo de mi casa Conto Lope A mi Quiencita le pido Papón Sabula Guay Que me guíes Va a seguir Con ropa caliente y a Miami Este es mi destino Deja Cuca y Maribel Y la banda Deja Misami Ula Guay Eta Dulce Ula Guay Eta Pongo Aucarra Cicabás Oye que es agua ¿Tú vas a los Pumas? Tienes las chingas papá Para atrás Así se saludan a los Pumas Mamija Una moza Su cara tan bonita Sus nalgas tan sabrosas Vamos a gozarla pa' el coreano Échale Giovanni Nacional Cubano Y sus cubanos de la salsa ¡Ajá! Eja Amandami Ula Guay Eja Misami Ula Guay Eja Tamposo 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 Ula Guay Eta Pongo Esto es para las princesas Meloni y Alondra Yaretsi Te pasan esos famis Ula Eja Amandami Ula Esto es para fanis Después de mil chamos nomás Ula Eta Tisi Ula Eta Pongo Esa Ula Dame Un Ula Ula Proyecto Salidero Ula 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 Con Procesador Echero con Procesador Para Ejami Marquitos Perros Echoc Y la banda de la pastora salsa esa noche Agatha Bonita Su Pulpa Pinculebra Si La familia Zavala y el famoso Paperas Si Guagata Por Salido Vicer Roger Pronto Lobo Mira Paco Sab Ese rober De secuante Sabroso No se te vaya a clavar un vidrio papá Para Tras Ay Mami Esta noche La hora Y Luce Con Fiel Su Pulpa Pinculebra Coso Si Guagata Chau 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 Ya nos acompaña la comandante Gaby Ya nos acompaña mi compadre coreano Ya trajeron la propaganda Su cara de la posada Y a 16 El gigante condo Guagata Lattin Brothers Chau Los juniors Chau Y solo Chau 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 Pan con sabun Y el distur followed theyons Chau 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 conmigo, 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 conmigo. Andale! Eh, Hamandami, Ula Waiya, eh, Hamishami. ¿Cómo dices? Eh, Tonto Orbi, Ula Waiya, eh, Tapón, es esposa. Eh, Zabuzushi, Ula Waiya, eh, Bushi Bushi, Ula Waiya, eh, Hamandami, Ula Waiya. Esta noche para los incorregibles Les desean feliz navidad a toda la gente Estos incorregibles Vámonos ¿Qué pasó mi mega? No te vi bailar toda la noche Vámonos Es que no te sea para Raúl Y de esa sabrosita Dale pianito Es que esa guanacha para Miguel Sabrazos Este par de chicos de Santarines Salido cariñoso Sabrazos Sigue 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 Se va Se va Ahí no va Ahí no va Acábala Acábala ya La música grande de las guanachas Hoy ni más ni menos en este programa Y sí señor Seguimos con ustedes hoy Adelante con la música Roma Caliente Este día Juan TV Continuamos Acábala ya Vámo Dálante con la música ¡Gracias!